Fausto presenta Cuarentenario Fausto Hola, ¿cómo están todos? Bueno, con estas cápsulas que le estamos presentando solamente queremos darle un rato de entretenimiento en esta cuarentena. Nuestro invitado de hoy es el Nacho Pop de los Yates. Notero, panelista de grandes programas de farándula. Nunca ha tenido un programa propio y cuando lo tuvo, solo duró un capítulo. Con ustedes, Teddy Wilson. ¿Y quién es? Es el Nacho Pop de los Yates. Notero, panelista de grandes programas de farándula. Nunca ha tenido un programa propio y cuando lo tuvo, solo duró un capítulo. Hola, Teddy, ¿cómo estás? Hipocresía. Hola, Marco. Muchas gracias por la invitación. Acá estábamos bien, cuidándonos nomás en casa aburrido, pero esperando que todo esto pase para que ya nos podamos volver a encontrar. Y espero también que ustedes estén bien ahí con su familia. ¿Y quién es? Es el Nacho Pop de los Yates. Bueno, espero que estés bien y pronto a contestar nuestro cuarentenario. ¿En qué lugar de Chile pasa esta cuarentena? ¿En qué lugar me encuentro? Me encuentro viviendo en Santiago. ¿La comuna? Recolita. Actualmente en la comuna de Santiago Centro. Pasando aquí, encerrado en la cuarentena, en un departamento aburrido, estresante, sin balcón. Así que imagínense. ¿En qué parte de tu casa pasas más tiempo en este encierro? ¡Qué difícil! ¿En qué parte paso más de mi casa? ¿En qué lugar? Mira, ya estoy en cuarentena desde marzo. Actualmente pasaba en el living, viendo películas, series. Pero ahora ya empezó el frío y paso actualmente en mi pieza. Acostado, también viendo tele. Y todo el día me paro de la pieza al baño. Me devuelvo a la pieza, a la cocina, 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 al baño. Todo y ahí la pieza todo. Y la pieza se ha vuelto mi mejor amiga en esta cuarentena. Kevin, en estos tiempos se ve mucha televisión. ¿Qué estás viendo y qué nos podrías recomendar para ver? ¿Qué estoy viendo en televisión? No veo mucha televisión nacional porque el cine acaba de mostrar noticias, noticias, más de lo mismo. Estoy viendo más que unas series. Veo series. Ahora estoy terminando de ver Dinastía. Y viendo The Walking Dead. Control Z. Que es una serie que me la recomendaron que es súper buena. Vi un capítulo y me gustó. Pero eso, me gusta ver series. Recomiendo ver series. Y ojalá que sean series que tengan más de una temporada. Porque llevamos tanto tiempo en cuarentena. Que ver una que tenga seis o siete capítulos no es muy recomendable. Seguir esperando un año más para que salga otra temporada. ¿Con quién te has comunicado más en estos días? Me he comunicado en esta cuarentena bastante con mi familia. Con mi familia creamos un grupo familiar que no lo teníamos. Y con mi amigo, obvio. ¿Has aprendido o desarrollado algo en esta cuarentena? Sí, a ver. ¿Qué he aprendido en este tiempo? Ya en estos más de cuatro meses que llevamos de cuarentena. He aprendido principalmente a conocerme yo mismo. ¿Quién eres tú? Yo soy la única mujer que te conoce. Y a pintar. He aprendido a pintar. Sabía que tenía tanta paciencia para pintar mandalas. Mira, te voy a mostrar Marco. Una de imágenes de lo que he hecho actualmente. Me llevo todos los días. Todos los días pinto, por lo general, una mandala. Y eso es lo que he aprendido en esta cuarentena. A pintar. Eres un chico de muchas farándulas. Así que me imagino que usa mucho las redes sociales. ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Con las que estás ocupando? Redes sociales ocupo las mismas. Instagram, Facebook, Twitter. No soy muy bueno para el TikTok. Sigo nomás con las básicas Instagram y Facebook. Sí. Para recuperarnos pronto necesitamos distanciamiento social. ¿Cuál recomiendas tú? ¿15 centímetros? ¿18 centímetros? ¿O 21 centímetros? A ver. ¿Cuántos centímetros de distanciamiento recomiendo? A ver. Creo que es súper relativo. Creo que depende de la persona. Si nos queremos alejar. Si queremos que estés cerca. Pero recomiendo, obvio, 21 centímetros. Con 22 centímetros de distanciamiento. Así que a todos, 21 centímetros. Teddy. Con la llegada de las cajas de alimentos solidarias. Supongamos que te llega una. ¿Ya? Y en ella vienen tres artículos repetidos. Que sería un talco, un desodorante y un cepillo de dientes. ¿A quién se las regalarías? ¿Y por qué? Uy, no me llegó ni siquiera la primera caja que envió el gobierno. Pero vamos a suponer que en esta venían tres artículos repetidos. A ver, un talco, un cepillo de dientes y un desodorante. Mira, le daría el talco. A la dana Berry. Porque siempre la veo maquillándose ahí y aclarándose su make up. Entonces el talco es para que lo ocupe y tenga ahí uno de respaldo. El desodorante se lo daría, sí, indiscutiblemente a la Jade. A la Jade últimamente está demasiado, demasiado hedionda ahí en su casa. Tirándose unos peos que hemos visto que es el grado. Tirándose unos peos, les prende fuego. Así que muy, muy hedionda. Y el cepillo de dientes se lo voy a dar a la careca. A la que entra Campbell porque ella como tiene una cara grande. Tiene una boca grande. Entonces ahí para que tenga dos cepillos, el de ella para arriba. Y el que yo le voy a regalar para que la diente abajo. Le regalo esos tres. ¿Cuán cercano ha golpeado el coronavirus a tu entorno? Bueno, gracias a Dios el coronavirus está al momento. A nadie de mi familia le ha tocado pasar por eso. Tengo amigos que salieron positivos, que se contagiaron. Pero están súper bien de salud. Algunos ya salieron de la cuarentena. Pero nadie así cercano que esté pasando por un mal momento. Pero a cuidarse nomás con responsabilidad. Para que después nos podamos juntar todos de nuevo en las discos. ¿Qué será lo primero que harás cuando termine todo esto? Lo primero que voy a hacer, yo creo que todos nos estamos imaginando que vamos a hacer. Yo creo que esa primera fiesta de una disco va a ser como una fiesta mejor que las del año nuevo. Vamos a estar, van a estar las discos repletas, repletas. Va a ser el ver a alguien y abrazarlo y saludarlo. Y lo primero que yo voy a hacer, así que todos a prepararse porque esa fiesta va a ser espectacular. Bueno Tevi, así llegamos al final de este cuarentenario. Cuéntale a la gente lo que estás haciendo, si hay más capítulos de tu programa y dónde te podemos ver. Un abrazo grande para ti y cuídate. Muchas, muchas, muchas gracias Marco por la invitación. Espero que se encuentre también súper bien junto a su familia. Mando un saludo a toda la gente que vio el video. Cuídense, como dije anteriormente. Ya nos vamos a volver a juntar, nos vamos a volver a encontrar. Y me pueden seguir en mis redes sociales que es Tevi Wilson Facebook y mi Instagram Tevi 23. Para que ahí nos vamos enterando de distintas compuchas que van en el ambiente. O distintos programas que van saliendo. O que uno trabaja y hace para todos ustedes para que se puedan entretener en esta pandemia. Muchas gracias, que estén bien. Chau. 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 Chau.